Vins y Mesh, toda una experiencia gourmet en Javea. La amplia gama de vinos y productos gourmets y artesanos que encontrarás en Vins y Mesh harán las delicias de los amantes de la buena comida. Prueba sus vinos con denominación de origen, sus cabas, champán, selección de licores premium, cervezas artesanales, mieles, mermeladas artesanas, chocolates, conservas, aceite de oliva más aromatizados, vinagres, detalles para eventos. Vive la experiencia gourmet en Vins y Mesh, calle Mayor número 1.